Durante el transcurso del día en las inmediaciones del depósito, predominó una larga fila de camiones cargados y los conductores atribuyeron el retraso a que desde horas tempranas la JUM recogió todos los equipos, dejando inoperante al vertedero. La JUM perdió el caso y debido a que la JUM perdieron el caso, ellos recogieron su equipo, están sacando su equipo, por todos los burdos, los camiones que tenían aquí han recogido y dijeron que lamentablemente que no, que ya no hay trabajo, ya ellos terminaron su tarea de trabajo. Nosotros al entrar aquí la JUM retiró los tractores y los parqueadores, nos dejó así, pero nosotros vamos resolviendo y vamos a resolver. Sin embargo, los camioneros indicaron que tras el Tribunal Superior Administrativo fallar en contra de la organización extranjera, tienen la esperanza de poder realizar sus labores con normalidad, ya que desde diciembre del año pasado venían enfrentando la medida de la JUM. Esperando a ver que el síndico traiga su equipo para que empiece a trabajar, porque ellos lo querían sacar, eso está muy bien que lo hayan sacado, pero que traigan los equipos de ellos para que entonces nosotros podamos vaciar los camiones. Esperando a ver que la nueva administración que entre, que trabaje ahora. Ojalá quiera Dios que nosotros tenemos con el ayuntamiento otra medida diferente, ¿me entiendes? Porque lo que nosotros necesitamos es que no importa quién venga, sino es la decisión de que una gente venga y resuelva el problema aquí. Se recuerda que este miércoles el Tribunal Superior Administrativo otorgó la administración del vertedero de Duquesa a los Ministerios de Medio Ambiente y Salud. Esther Sánchez les informó.